Un saludo a todos y todas. El día de hoy estuvimos en el stand del Ministerio de Educación conversando un poco sobre las memorias indígenas presentes en las prácticas culturales populares de los pobladores populares de la ciudad. Desde iniciativas como la de pedagogías ancestrales pues reivindicamos constantemente esta memoria ancestral, estas prácticas culturales que están presentes en las familias, que están presentes en las comunidades barriales populares. Es necesario que los jóvenes, que las familias, que los abuelos y las abuelas sepan que sus conocimientos y sus tradiciones hacen parte de una memoria ancestral, que es necesario reivindicarla, que es necesario llevarla a las aulas para que encontremos nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de habitar los territorios, nuevas formas de defender los territorios y asimismo construir comunidades en clave de lo colectivo y construir comunidades que tengan presente su ancestralidad y su memoria. Les invitamos que se acerquen a la Feria del Libro, al stand del Ministerio de Educación para que conozcan iniciativas como la de pedagogías ancestrales y demás iniciativas que reivindican la memoria y la ancestralidad de los pueblos.